Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy vengo a hablarte sobre contenedores Docker y NeoBeam y en este caso lo que quiero hacer es combinarlos ambos en el sentido de que lo que quiero hacer es editar un archivo que se encuentra dentro de un contenedor Docker pero desde NeoBeam instalado en el host es decir, suponte que levantas un contenedor Docker y en ese contenedor Docker tienes por ejemplo la configuración de un archivo o cualquier otra, o sea la configuración de una aplicación o cualquier otra herramienta de la que quieres editar el archivo ¿Cómo puedes editar ese archivo que se encuentra dentro de ese contenedor Docker? Bueno, pues tienes distintas opciones una opción es copiar el archivo fuera del contenedor, editarlo y volverlo a copiar dentro del contenedor otra opción es entrar dentro del contenedor y por ejemplo instalar Beam o instalar Nano y hacer las cosas que tengas que hacer estas son algunas de las opciones pero por supuesto que dentro de los distintos editores que te puedes encontrar a lo largo y ancho de internet y entre los cuales podemos citar a Visual Studio Code o NeoBeam hay herramientas, hay complementos que te permiten hacer este tipo de operaciones por ejemplo, en este caso, yo de lo que te quiero hablar es de un complemento que se llama Docker Beam que lo que te permite hacer precisamente es esto editar un archivo que se encuentra dentro de un contenedor Docker lo cierto es que no he mirado las tripas del código fuente de este complemento pero me imagino que lo que hará será simplemente eso copiar el archivo a un directorio temporal de nuestro equipo, de nuestro host hacer las modificaciones que tengas que hacer y volverlo a copiar dentro pero claro, de una manera mucho más sencilla y transparente para ti tú no te tienes que calentar la cabeza para nada así que, como te digo, pues este es el complemento Docker Beam y esto es simplemente hacer esto Docker Edit con Timer Name, el nombre del contenedor y la ruta que queremos editar te voy a poner un ejemplo para que veas lo sencillote que es para esto, lo primero que voy a hacer es intentar pero no sé si lo voy a conseguir vale, voy a ejecutar aquí voy a ejecutar aquí un contenedor Docker, RAM, por ejemplo este que es un contenedor que se llama VuezyBox ya estoy dentro del contenedor es una imagen súper pequeña y ahora lo que voy a hacer aquí en el directorio c barra tmp y vamos a crear aquí un archivo que se llamará, por ejemplo cat temporal.txt y dentro de temporal vamos a poner esto es un ejemplo si ahora hacemos un cat de temporal voy a hacer cat de temporal veis, ya lo tenemos me voy a abrir otra terminal más bueno me la pongo aquí y ahora voy a hacer nbim bueno, primero voy a instalar el complemento para instalar el complemento en neobim es tan sencillo como irme al directorio de neobim y aquí lo que tengo que hacer es simplemente nbim lua plugins y voy a crearme un nuevo plugin que se llame docker.lua y que va a tener la siguiente configuración el se llama kit 494 way barra docker punto bim vale ya está ahora vamos a ejecutar leechi vamos a instalar con install y ahora yo creo que ya podremos entrar a nuestro archivo un segundito que se termine de instalar esto ya has visto todo que ha sido súper rápido pues bueno voy a salir de aquí lo que voy a hacer es docker edit docker ah pues no está todavía vale me salgo de aquí y voy a entrar de nuevo el tim y ahora hacemos docker edit ahora sí que lo tenemos y hemos dicho que se llamaba test dos puntos barra tmp barra temporal punto txt ahí está esto es un ejemplo del funcionamiento del complemento docker punto lo guardamos fíjate que se ha guardado en esta ruta vale y ahora si nos vamos a este que todavía estamos dentro del contenedor cat temporal ves ya me pone esto es un ejemplo del complemento docker de hecho hay aquí un pequeño error hay aquí un pequeño error ya has visto lo sencillo que es instalar y configurar y configurar este complemento hasta un siguiente vídeo darle aquí un retorno de carro y voy a arreglar y ahora volvemos a hacer un cat temporal y ya lo tenemos es que es así de sencillo esto tiene las ventajas de pues que en un momento puedes editar cualquier archivo tengo que decir tal y como comenté en el episodio 606 del podcast que bueno esto es para hacer alguna pequeña modificación que tengas que hacer por ejemplo en tiempo de ejecución o que necesites hacer o una prueba o cualquier tipo de cosas de estas porque ten en cuenta que cualquier edición que hagas de estas si lo estás haciendo en un volumen permanente no va a pasar nada porque va a quedar pero por ejemplo si lo estás haciendo con un control de versiones o con cualquier tipo de operación de estas cuando supas una nueva versión vas a machacar esto entonces esto no es lo más operativo y lo más práctico pero bueno es una solución que como has visto es súper sencilla de instalar punto número uno súper sencilla de utilizar punto número dos y además rápido hasta el infinito pues nada más esto es un poco lo que quería contarte para que vieras lo fácil y sencillo que es editar archivos dentro de un contenedor docker nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego Chau chau ¡Gracias!